Música Hoy en día que hemos participado en esta marcha en esta marcha, tantos peruanos que rechazan a este cogemurista este cogemurista con 5 de abril se ha dado su autogolpe y ha hecho su constitución política para su favor para ellos para los rencos, no para los pobres y ningún gobierno hasta ahora no puede modificar esta constitución política porque nos priva de muchas cosas por eso un 10 tiempo de abril para nosotros es el día que nos da rabia, que nos da indignación Música El golpe de abril, el 5 de abril, el golpe del timor y personas indicadas por los delitos que cometió el timor y personas con memoria, pero además con conciencia que creo que es lo importante y creo que es lo que pasa que no hace falta lo que pasa Y Pablo está hablando, ahora ya quieren la vida los estudiantes, los adolescentes y las madres, mentirosas no queremos que asume la presidencia por eso estamos aquí y el 5 de abril que ha pasado también no podemos olvidar nosotros Cuántas sangres se ha derramado en su gobierno, de ella, de su papá Cuántas vidas hemos perdido por eso nunca más no olvidamos nosotros no nos olvidamos y entonces no queremos que ella asume la presidencia que la gente vaya a votar con esperanza que la gente vaya a votar con conciencia que la gente vaya a votar con memoria nunca más no olvidamos el país Jorge Mori nunca más nunca más no puede repetir ya hasta cuándo, hasta sus nietas de Alberto Fujimori nos van a gobernar hasta dónde vamos a dejar como peruanos para que entren ellos al poder eso ya no, ya no, ya a eso ya hay que rechazar ¡Venga lo vamos! 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 ¡Venga lo vamos!